hola amigos bienvenidos como ya sabéis los que nos seguís en el canal y los que no nos seguís hoy os vais a enterar dentro de nuestras posibilidades y de nuestros conocimientos intentamos ayudaros en vuestras dudas o en los comentarios que nos dejéis eso es el caso de dan a ver que nos dice hola muchísimas gracias por tus vídeos como hago para que mi perra me respete y de alejandro del toro que nos escribe saludos desde lanzarote soy alejandro y tengo un cachorro de ocho meses de roba y les jaco tenemos un gato de 10 años y no conseguimos que le ignore cada vez que viene el gato al regazo de mi mujer jaco quiere o leerla y empujarla con el hocico bruscamente lo apartamos lo echamos al suelo y solo al cabo de un buen rato se cansa y se echa es muy efusivo solo quiere jugar y jugar y adiestrarlos a veces desesperante por eso pedimos consejos que nos pueda ayudar gracias estos dos comentarios están basados en el respeto y aunque ya subimos un vídeo que aquí arriba voy a dejar el enlace en el cual hablábamos de el adiestramiento y del respeto que es que tendríamos que teníamos que saber diferenciarlos también os dije que profundizaríamos muchísimo más en ese vídeo y eso lo que vamos a hacer hoy para ayudar a nuestros dos amigos tanto a dana vela como alejandro del toro y a todos los demás que podéis tener un problema similar que sois muchos por vuestros comentarios tenemos que diferenciar nuestro perro llega a nosotros de cachorro o de adulto el adulto puede ser de que la de que la hayáis acogido que la hayan regalado o 40.000 historias más si es de cachorro es muy fácil y muy sencillo tan solo debéis desde el minuto cero que llega a casa es a moldar todas las actitudes que queréis que tenga cuando el cachorro crezca y todo eso que haya adquirido de cachorro en lo que va a tener de adulto al fin y al cabo son enseñanzas y experiencias cuando llega a casa es una bonita de pelo adorable achuchable y es en ese momento cuando comenzamos a cometer todos los errores del mundo vamos a tratarlos y ver cómo podemos atajarlos como decía antes ese cachorrito acaba de llegar a casa sólo nos causa ternura y si nos ponemos a comer o a picar algo en la mesa ese cachorrito tan tierno tan adorable se pone delante de nosotros empieza a gemir nos mira con cara tierna nos mira con cara de lástima y que lo que hacemos nosotros pobrecito vamos a darle un trocito de lo que estamos comiendo y mira que bien le ha salido la jugada que es lo que ocurre que como le ha salido también esa jugada pues al día siguiente vuelve a hacer lo mismo al día siguiente lo mismo al día siguiente lo mismo y nosotros nos reímos porque mira cómo está aprendiendo a chantajearnos y si es cierto así es está aprendiendo a chantajearnos ese cachorrito al que le estamos dando cada día que viene y nos pide un trocito de comida ese cachorrito crece y cuando crece ya no va a venir a pedirnos comida no lo va a hacer no lo va a pedir directamente la va a exigir y si no y si no la exige la va a coger porque porque no tiene el respeto que debería hacia nosotros porque está claro yo a mis perros les puedo dar lo que yo un trocito de lo que sea pero hasta cierto punto porque yo les digo vale y vale porque porque ya el respeto me lo he ganado pero si el respeto ese no lo has conseguido desde cachorrito y lo que has hecho es estar dándole de comer dándole trocitos de lo que sea desde lo que estéis comiendo ese respeto no lo va a tener al contrario en lo que piensa pues lo que dice es que cada vez que vaya o le tenéis que dar ya no es toma un premio no no eso no es un premio ya es una obligación y que lo que ocurre cuando nos ponemos a comer y ya el cachorro ya tiene 6 7 meses que ya el rabiecito tiene directamente y no lo coge de la mesa y nosotros nos llevamos llevamos las manos a la cabeza ponemos el vino en el cielo que le sacamos fuera eso en el mejor de los casos en otras en otros casos actuamos con brusquedad y no nos damos cuenta que el cachorro no es que sea ni malo ni que pase de nosotros que no nos haga caso no tan solo está haciendo lo que nosotros le hemos enseñado simplemente eso nosotros le hemos enseñado a comportarse así ahora bien como tratamos si hemos llegado a ese punto como lo tratamos es muy sencillo tan solo traída o correa se la ponemos le retiramos una y mil veces hasta que el cachorro entienda que eso no lo puede ni debe hacer un ejercicio muy beneficioso que podéis comenzar a hacer y es desde el minuto cero que llega a casa que aprenda a esperar que le deis de comer aquí arriba de dejar un enlace en el cual juniors muy pequeño muy pequeñito ya esperaba y como había que hacer para que esperara su comida con ese ejercicio vais a ganar muchísimo respeto hacia vuestro perro no tenéis que ver a vuestros cachorros como 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 bebés ni como niños no lo tenéis que hacer tenéis que ver a vuestros cachorros como lo ven sus madres como lo ven la manada porque dentro de una manada si el líder el macho alfa quiere algo que tiene en ese momento ese cachorro directamente se lo va a no se lo va a pedir no se lo se lo va a exigir pues eso es lo que hace eso lo que hacen nuestros perros con nosotros no se exigen y eso no se lo podemos permitir nunca por lo tanto vamos a intentar ver a nuestro cachorro como lo que es un cachorro un perro no lo veamos como un bebé como un como un peludito adorable de acuerdo vimos claro que sí que quedan de mismos que hay que acariciar lo que hay que hay que tratar de con respeto importante pero no lo podemos ver como un bebé veréis que si comenzáis a hacer el ejercicio como os he dicho antes de que el cachorro debe esperar la comida cuando a él le toca es muy beneficioso tanto para él como para vosotros y veréis un cambio sustancial porque él debe entender como lo entendería dentro de la manada que él come cuando nosotros se lo damos y se lo quitamos cuando nosotros queremos eso es primordial debe saber que nosotros le damos la comida pero se la damos cuando nosotros queremos de acuerdo o sea eso lo tenemos que tener siempre en mente otro uno de los errores muy comunes que cometemos es cuando llega la hora de dormir y el cachorrito aparece en nuestra habitación se pone al lado de la cama en los pies en un lado de la cama y empieza a gemir empieza a llorar encendemos la luz le vemos con esa carita vemos que es una bolita y decimos pobrecito madre mía qué malo está pasando acabamos de llevárnoslo del lado de su madre de sus hermanos necesita acompañar y qué hacemos a la cama y le dejamos en la camita y duerme con nosotros tranquilamente bien si vosotros queréis que de mayor duerma con vosotros no hay ningún problema lo podéis hacer y lo hacéis desde el minuto cero es decir ni le busquéis sitio para dormir directamente lo lleváis a la cama pero si no queréis eso no comecéis a hacerlo porque al día siguiente va a volver y le vais a hacer lo mismo y al día siguiente al día siguiente pero qué pasa el cachorro llega a los siete meses a los ocho meses a los nueve meses y el cachorro llega y dice que mi sitio es este para dormir porque le hemos enseñado a que duerma ahí es simple ya está no hay más no hay más ahora bien como atajamos eso echándole de la cama porque la cama es nuestra es nuestra por lo tanto le echamos ya llegamos a un caso que ya puede llegar a ser extremo si ya el caso está en extremo de que nos grun y demás no pasa absolutamente nada simplemente traía o correa al cuello y el perro abajo intenta subirse se le corrige así una y mil veces tener en cuenta de que queréis conseguir en cuestión de días lo que habéis le habéis acostumbrado durante meses por lo tanto paciencia y firmeza y en unos días conseguir que ya deje de subirse a la cama hablo de la cama como del sofá o del sillón yo por ejemplo en mis perros a la cama no se suben pero si les dejo de que estén en el sillón eso sí saben en qué parte de los sillones o de los sofás tienen que estar y si yo llego en un momento dado y no quiero que estén por lo que sea por cualquier circunstancia porque vienen visitas o por lo que sea es los perros tienen que se tienen que bajarse del sillón o del sofá eso es así de claro porque porque yo les dejo de que esté no es su sitio no me lo exigen simplemente están porque yo les dejo en el momento que yo no quiero que estén tienen que bajarse y se adquirsa sus colchonetas porque las tienen y no pasa nada absolutamente nada ahora que no queréis que suba los sillones desde desde el principio no les dejéis que lo hagan ahí pobrecito mirale que pensó lo que está voy a subirle si le subes ya lo ha fastidiado porque va a querer que lo suba siempre ahora si os pasa como a mí de que no os importa pues nada ya estaba le subís y nos digo lo mismo que con la cama de exactamente igual lo hacéis y punto pero tener en cuenta de que si lo hacéis tenéis que acarrear con las consecuencias en mi caso ya os digo les dejo de que estén en el momento que yo no quiero que estén por las circunstancias que sean se tienen que bajar y no hay ni gruñidos y no hay absolutamente nada simplemente se bajan y punto y se van donde se tengan que ir a sus colchonetas o donde o donde quieran pero fuera del sillón otro síntoma de que nuestro perro no nos respetan es a la del pase que es lo que le ocurre a nuestra amiga dana no podemos consentir de que nuestros perros quieran ellos llevar la voz cantante a la hora de pasear eso 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 no lo podemos consentir nunca el perro tiene que ir a nuestro lado si quiere dirigir el paseo se le ha de corregir aquí arriba voy a dejar un enlace en el cual trato también un poquito ese tema para que lo podáis ver si no lo habéis visto con esa actitud lo único que nos dice es que los que dirigen el paseo son ellos y no son ellos los que nos siguen somos nosotros los seguidores y los que le seguimos a ellos por lo tanto a la hora del paseo tranquilos firmes y sobre todo mucha paciencia ya os digo el paseo lo dirigís vosotros otro de los temas muy comunes que confundimos es el cariño cuando nuestro perro viene y nos pide cariño o me decís es que mi perro viene porque lo único que quiere es estar conmigo y me pide cariño bien bien de acuerdo a mí mis perros igual se acercan y ya está y yo le di cariño y no pasa absolutamente nada es perfecto está muy bien pero eso es una cosa y otra cosa es que nos lo exija que es lo que ocurre por ejemplo en el caso de Alejandro del Toro pues bien vamos a intentar subsanar eso dentro de lo más posible vamos a diferenciar si nuestro perro nos pide cariño o no le exige ¿cómo lo diferenciamos? con el lenguaje corporal si nuestro perro viene tranquilamente que nos roza viene así con la cabeza de lado viene con las orejas hacia atrás se acerca a nosotros y no pasa nada le acariciamos tranquilamente porque nos da la gana y punto y no pasa absolutamente nada ahora tenemos el otro caso que nuestro perro nos exija el cariño ¿cómo nos exige o cómo vamos a comprobar que nuestro perro nos exige cariño? es muy sencillo vuestro perro va a llegar y no va a venir sumiso ¿qué va a hacer? os va a poner la cabeza encima de la pierna y vais a notar de que aplasta la pierna con su cabeza con su morro la vais a notar vais a notar una presión o se mete por debajo del brazo y os empuja o en la pierna ahí os está exigiendo cariño no, no, y el cariño no hay que exigir igual que no puede exigir nada porque en ese momento es cuando nosotros vemos de que nuestro perro no nos tiene respeto él nos está diciendo tenéis que hacer esto porque me apetece no, 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 nosotros debemos hacerlo cuando nosotros queramos hacerlo porque el seguidor es él, no somos nosotros ¿de acuerdo? o sea, debemos tener eso muy muy claro tengo por aquí a un cachorrito de gato que es más malo y aquí y aquí veis y aquí veis al Junior que está tranquilamente ni caso, ya es por ahí está dando vueltas que es lo que por ejemplo comentaba Alejandro del Toro con el tema de su gato ¿qué es lo que debería hacer Alejandro en este caso? simplemente utilizar su cuerpo, el lenguaje corporal ¿cómo lo hace? pues bien, obstaculizar lo que no quiere que el perro haga simplemente con su cuerpo, sin gritar, sin órdenes y sin nada al cabo de unos días que lo haga continuamente el perro desistirá de lo que Alejandro no desea es tan sencillo como eso otro síntoma de respeto es, o de no respeto mejor dicho es cuando estamos en el campo o en el monte y llamamos a nuestro cachorro y en el mejor de los casos nos mira, pero no viene el que nos está diciendo ya iré cuando tenga ganas y me apetezca si nosotros hemos hecho bien las cosas si nuestro perro nos respeta ni siquiera vamos a tener que llamarlo si nosotros comenzamos a andar y nos vamos él va a tardar cero coma en venir hacia nosotros eso es un síntoma de respeto que no tenemos ni que llamarlo siquiera nosotros emprendemos la marcha y él se vendrá con nosotros aquí arriba os voy a dejar un enlace en el cual os muestro cómo hacer que vuestro perro venga a la llamada y es muy efectivo, de verdad os lo digo muy efectivo para que lo podáis ver, que no lo haya visto y podáis practicarlo otra cosa muy importante y esta sí que tengo que matizarla y poner mucho énfasis en ella es que no podemos confundir el miedo con el respeto yo quiero que mi perro me respete no quiero que mi perro me tema en ningún momento deseo eso yo a mis perros les he podido levantar la voz claro que sí, pero miles de veces pero nunca les he levantado la mano porque eso al final y además con perros tan fuertes tan grandes y con tantísimo carácter en un momento dado se puede dar la vuelta y te puede traer muchísimos disgustos por lo tanto, que te respeten pero lo primero que hay que hacer es respetarlos a ellos el respeto debe ser mutuo yo no quiero que mi perro cada vez que me vea que levanto la mano se ponga a temblar no, no quiero eso porque quizás mañana en vez de ponerse a temblar me encuentro con la boca del perro aquí mirad, atender a lo que a lo que os estoy comentando mirad el miedo que me tiene este, mirad fijaros ¿eh? ninguno, ninguno pero eso es porque porque no le he levantado nunca la mano ¿de acuerdo? todo ha sido con mensaje corporal y con órdenes simplemente ya está hacerme caso nunca le levantéis la mano a vuestro cachorro o a vuestro perro pero por ese motivo porque mañana os podéis llevar una sorpresa y acabar con un bocado porque el perro diga que hasta aquí hemos llegado y no acepte que le podáis pegar ¿de acuerdo? importantísimo que siempre os quede claro respetar a vuestros perros y hacer de que ellos os respeten a vosotros así es ese es el comportamiento que tienen dentro de una manada como les decía antes no son bebés no son niños son perros perros que su instinto es de manada y claro está ellos van a buscar un estatus dentro de esa manada una jerarquía si nadie tiene si nadie es el líder no os preocupéis que son ellos los que van a adoptar el título de líder o sea eso tenerlo claro yo creo que con esto hemos matizado bastante en el tema del respeto de todas formas si tenéis alguna otra duda o cualquier otra cosilla no dudéis en dejármelo en comentarios que os contestaremos fijo y si os podemos ayudar os vamos a ayudar y ya tan solo deciros que si el vídeo os ha gustado y creéis que os puede llegar a servir darme un like suscribiros para poder apoyarnos y poder seguir subiendo más contenido darle a la campanita y así vais a estar informados de cuando volvamos a subir un nuevo vídeo y muchísimas gracias a todos y hasta pronto y hasta pronto ¡Gracias!